Estamos preparando unos bagres, tres bagres, acercate y miralos, tres lindos bagres, un bagre, otro bagre, otro bagre y este patí, mediano, ahora para, los hemos adobado y preparado para, bueno, pasar una buena semana santa y Mayri me va a ayudar porque va a hacer una ensalada rusa o algo por el estilo, o una ensalada de papas y huevos, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo, lo vamos a hacer al horno, así que creo que el tiempo de cocción más o menos es cerca de una hora y bueno, con esto quiero, hay varias secuencias de la preparación que después las van a ir viendo porque me encanta esto, pescarlo, esto lo he pescado yo y me gusta prepararlo y todo eso, después irán viendo la secuencia de las fotos y bueno, les deseo Felices Pascua a todos.